Me hace falta el aceite, el arroz y la lenteja Yerno, haga el favor y va a la tienda y me compre unas cosas que necesito Ay no suegra, yo no tengo tiempo, estoy muy ocupado Pero será rascándose las bolas Yo por allá no voy, además a usted ni para la gasolina me da Tranquila mami que nosotros vamos y de paso usted me enseña a manejar moto Bueno amor, ¿y usted si sabe prender la moto? Si claro, yo soy buena para eso Ni se le ocurra prender eso porque aquí nos chamuscamos, yo digo de prender, de darle pata a la moto Pues me hubiera dicho antes Usted si es bruta, quítese de ahí y mire como se hace Si aprendió, ahora súbase No sé, será su pelo No sé, ella es la sensación del bloque Bueno amor, apenas la prenda sube la pata Bueno señor Y ven bailar de vez, muévete y disfruta Este reggae conces, quítate la ropa Ahí, yo subo más la pata Sé que eres preciosa Uy, dame paciencia Cuando Dios empezó a repartir inteligencia, a usted no le alcanzó Pero usted me está diciendo que alce la pata Y eso es lo que estoy haciendo Bruta, esas pezuñas feas no Es la pata de la moto Ah, por eso digo que era esta Bueno amor, ahora coge el cross Mete el cambio y acelera Estos muchachos se demoraron ¿Será que se quedaron cultivando los alimentos? Acabamos de llegar, tú solo quieres parrear Esta paca es de cien, yo te la quiero gastar Pa' beber, pido a cualquier Ay, no mi amor, la moto, por eso está mi moto Ay, no sea de la moto Ay, no mi moto Mira el espejo, mi moto Mi moto Ay, la moto vale 3 kilos de bondad Ay, mi pierna, yo creo que me la partí Ay, mi moto Ay amor, casi que no me acuerdo de usted Tranquilo mijito, que cuando llegue los fines de semana Tampoco me voy a acordar de usted Pensando mal, traviesa y bribona Mujer tan descarga